Sálvame, se filtra un posible caso de Mahabing que compromete a todo el programa. Un colaborador implica a varios de sus compañeros en un posible caso de acoso laboral. Se avecina tormenta en Sálvame y Telecinco si la noticia que se daba en la última emisión de sábado Dilax va para adelante y, tras tirarse de la manta, el acusador consigue demostrar que ha sido víctima de Mahabing como reveló abiertamente durante su entrevista. Hablamos, claro está, de Gustavo González, quien no ha tenido reparo alguno en abrirse en canal y sincerarse contando con todo tipo de detalles lo imposible que se le está haciendo la vida en Sálvame y Sábado Dilax de un tiempo a esta parte. Concretamente desde que saltara todo su asunto con María la Piedra y sus presuntas infidelidades que parecen ser el tema de cabecera de todos los espacios rosas de Telecinco. Un asunto que ha logrado minar su relación con el resto de sus compañeros, que no han dudado en dudar de él y su historia con la piedra, atizándolo sin piedad y llevándolo a una situación realmente grave como la que éste describía para asombro de un Jorge Javier Vázquez que parece no tenía conocimiento de lo que ha estado sucediendo en su propia casa. Según el Parapats y varios de los colaboradores de este espacio y no deja claro si también alguien del programa que no aparece en pantalla habrían incurrido en acoso laboral o mahabing, como se le conoce a este fenómeno que consiste en producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Descripción que se ajusta al dedillo a esa actitud que, según González, muchos de los rostros más conocidos de este espacio habrían estado teniendo con él hasta el punto de que llego a trabajar cada día y mis compañeros casi ni me saludan una situación de desafección con su entorno laboral y de hostigación a la que presuntamente le estarían sometiéndole tiene agotado psicológicamente, tal y como declaró el mismo en Telecinco y recoge el portal oficial de la cadena de Fuencarral en su página web oficial. Problemas internos en Sálvame. Ante esta situación de máxima ansiedad, como parece estaría sufriendo el afectado, el fotógrafo habría tomado ya la decisión de apostar por su salud y abandonar cuanto antes el circo mediático que tanto daño le está haciendo a él, a su familia y también a sus oportunidades laborales del futuro ya que considera se está manchando su nombre de manera evidente. Después de esta acusación de Gustavo tocará esperar a ver si el programa o la cadena deciden investigar qué hay de verdad en las palabras del paparazzi.